3, 4, 5 Sin rima En feria hay clases, que va gente diciendo por ahí que en feria no hay clases Feria y clases ¿Quién cree que no hay clases? Que me quiero rir un rato La semana que viene Yo aviso, el alcalde ha intentado que no estudiara ahí Pero no lo va a conseguir Al alcalde le interesa poco que la gente estudie Entonces intenta poner las ferias para que vengan turistas, que es lo que quieren Turista, turista Y para que vengan turistas que hacen falta camarero Camarero de piso, para que arreglen las habitaciones, eso es lo que quieren de vosotros Que seáis... Que no aprendáis mucho Para que seáis camarero, camarero de piso Nadie quiere que seáis ingenieros, que seáis médicos, que seáis... Porque aquí lo que hay es turismo Entonces... Quieren que seáis... Cositas... ¿Eh? Que no... ¿La ficha la hacemos aquí o en la página? Tú ahora te pones de lengua, no sé qué, no sé cuánto, para acá, para allá Y al final, si te da tiempo Tú pones de la ficha, pero no te da tiempo Venga Me irse para acá chicas Y chicos ¿Quién se va para allá? Tú castigado allí 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 Qué malo soy Me lo viste yo Claro, tienes que abrir la libreta La libreta Hombre, claro, es que aquí te has metido en internet, has copiado la solución y ya está No No Demuéstramelo Sí, lo he hecho hasta mañana Demuéstramelo Así no vale Así lo... Lo tienes que hacer en una libreta Y además, esa libreta se la vamos a entregar al profesor ¿La pide o no la pide? Sí Tengo que enseñarles cómo que yo me la pide Espero que le duela más pegar la libreta Se la pego así No Tiene que estar paso por paso, guapo ¿Eh? Que tenemos poca vergüenza ¿Ich te voy a ir? No 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 No